¿Quién no ha estado a dieta alguna vez? ¿Y quién no ha tratado de hacer más de alguna? Intentamos hacer todas, pero ninguna no funciona. Siempre usamos la misma frase. El lunes parto la dieta. Y ya el miércoles nos estamos comiendo una barra de chocolate. ¿Cuál es nuestro problema con las dietas? ¿Por qué no nos funcionan? ¿Acaso es porque son dietas muy extremas? Puede ser, pero incluso con dietas más sanas y lentas nos cuesta mucho. Uno de los motivos de por qué nos cuesta tanto terminar una dieta es el mismo motivo de por qué nos cuesta tanto terminar todas las cosas que nos proponemos en la vida. Es la misma razón de por qué se nos hace difícil terminar un libro o un proyecto. Y la respuesta nos puede cambiar la vida. Si te digo que tengo una dieta para ti que dura tres meses, ¿cómo te sientes con esa idea? Es un poco abrumador, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si te digo que tengo una dieta que dura solo un día? ¿Qué piensas al respecto? Seguro ya estás esperando que te la dé. En este ejemplo está la respuesta. Cuando nos proponemos una meta, como leernos un libro, empezar un proyecto o hacer una dieta, cada día se hace muy difícil de cumplir porque vemos la meta muy lejana. Si, por ejemplo, mi dieta dura tres meses, si me va a ser muy difícil no comerme un chocolate hoy, voy a decir, bueno, es solo un chocolate. Todavía me quedan tres meses para terminar la dieta. Por eso tengo que pensar lo siguiente. La dieta dura solo un día. Es solo por hoy. Entonces, si me como este chocolate, voy a arruinar toda la dieta. Y si no me lo como, cumplí con mi dieta. Al día siguiente hago lo mismo. Cada día lo tengo que ver como separado y no como parte de un todo. Tengo que pensar que cada decisión que hago no depende de la siguiente. Cada éxito se cuenta por separado. Y cada fracaso también. Cada día es una meta distinta. Y por eso, cada cosa que como ese día lo voy a pensar dos veces. De esta forma se hace mucho menos abrumador. Con un libro puedo hacer lo mismo. Un libro de 300 páginas lo puedo separar de las cinco páginas y decir, este libro solo tiene cinco páginas. Solo me tengo que leer cinco páginas. Y no pensar en el resto del libro. Con esto vemos que no existen los grandes fracasos. La vida son pequeñas batallas y no una gran guerra. Cada día, cada prueba, cada desafío, cada mitzvah cuenta por separado. Eso nos motiva mucho. Porque si las decisiones están separadas unas de otras, el hecho que me equivoque hoy no significa que mañana no puedo seguir intentándolo. Y si mi vida ha sido un fracaso hasta ahora, puede ser que mañana sea todo un éxito.